Hola, yo soy Mónica Brosson. Tal vez me recuerdes por algunos libros tales como Odisea por el espacio inexistente, que fue mi segundo libro, o más probablemente por Alguien en la ventana, que lleva 11 años ya aterrorizando lectores. Y que participó también en la edición pasada del concurso internacional de Booktubers. Ahora quiero invitarte a participar en el concurso de este año con mi nuevo libro, Sombras en el arcoiris. Dicen que es un tema complicado. Yo en realidad no creo que sea tan complicado. Es una historia muy cortita y muy sencilla, sobre dos hermanos que se quieren mucho. En 64 páginas, Kons nos relata cómo su hermano Jero les va a contar a sus papás que está enamorado de un chico en lugar de una chica. Y de todo lo que pasa después. Algunas cosas son muy buenas, pero otras no tanto. En fin, no te voy a contar toda la historia, pero espero que se te antoje hacer tu video sobre Sombras en el arcoiris y participes en esta nueva edición del concurso internacional de Booktubers.